hola hola a todos cómo están buenas tardes bienvenidos voy a esperar que inicien pero díganme por favor si me ven bien y me escuchan bien estoy tratando de díganme si me veo así correctamente si me veo volteada o algo si me ven bien por favor estoy tratando el nuevo la nueva cómo se dice la nueva característica o feature de facebook que ya puedes tú hacer el live de manera así horizontal no vertical pero necesito que me avisen si me veo bien por favor o si me veo boca arriba me veo volteada o me veo bien me veo boca arriba necesito que me digan chicos porque carmen dice que es volteada pero que me veo volteada o sea me veo mal no me veo así sino que me veo así si me veo volteada ok está el vídeo del lado o sea que no se ve bien no se ve bien está el vídeo del lado ok y ahí cómo me veo se ve mejor o no se ve mejor ahí te ves de lado pero ahí se ve mejor ya me veo recta o me veo todavía así de lado díganme por favor si no empiezo de nuevo el live ya me veo bien ahora sí ok ahora sí entonces es que lo hice así rapidito y lo estoy haciendo única y exclusivamente porque tanto rocío como yo estamos recibiendo esta pregunta con bastante frecuencia desde hace dos días no si el negocio de amazon si mi cuenta de amazon o el comercio electrónico lo que esté haciendo yo en amazon se va a ver afectado debido al nuevo presidente electo antes que nada por favor quiero aclarar algo no soy fiel pienso que tu destino tu futuro tu presente únicamente lo construyes lo decides tú nadie más a qué me refiero con esto yo vengo de una familia que no que siempre me enseñaron a trabajar duro por lo que yo quiero no no nací en cuna de oro no nací en una familia millonaria o billonaria como le quieras llamar o rica siempre mis papás me enseñaron a mí me inculcaron el hábito de trabajar por lo que yo quería no por lo que yo deseaba y respeto mucho a cualquier otra persona que piense lo contrario pero yo en lo particular estoy hablando en lo particular estoy dando mi opinión pienso que lo poco que tengo lo mucho que tengo me lo he ganado a pulso de trabajo me lo he ganado con el sudor de mi frente y me lo he ganado con sacrificios con determinación con constancia con trabajo con deseo con visión y estoy hoy día donde estoy gracias a mis decisiones gracias a lo que yo he hecho y lo que he dejado de hacer porque eso me enseñaron a mí mis papás nunca gracias a dios he tenido que depender de un gobierno o de un presidente o de ayuda así adicional aún incluso cuando realmente lo necesité cuando pasé bastantes penas con mi hijo nunca busqué la ayuda de un gobierno entonces a eso me refiero yo no dependo de absolutamente nadie para yo alcanzar lo que yo deseo para yo diseñar crear y vivir la vida y el estilo de vida que yo quiero que yo deseo para mí para mi hijo para mis seres queridos quiero dejar eso bien en claro respeto y con esto no estoy criticando absolutamente nadie por favor no vayan a tomar mal mis palabras respeto a las personas cada quien tiene diferente manera de pensar y eso se respeta y se tiene que respetar y se tiene que aceptar estoy hablando por mí misma por mi experiencia y por mi situación nada más dejando eso claro quiero contestar esta pregunta no veo por qué se va a ver esto afectado la verdad como les digo todo sigue la vida sigue no tenemos que dejar siempre lo he dicho no tenemos que dejar que el miedo nos controle tenemos nosotros que aprender a manejar y a controlar el miedo a utilizarlo a nuestro favor el miedo a veces solo nos sirve y nos ayuda para cuestionarnos a nosotras mismas o a nosotros mismos para hacernos más inteligente para sacarnos de nuestra zona de comodidad para eso funciona el miedo y los obstáculos o las personas aquellas que vienen y tratan de a veces poner negatividad o vienen y te juzgan para eso sirve el miedo y las personas que no creen en ti para hacerte más creativa para darte ese ese fuel esa gasolina que necesitas tú para salir seguir adelante para salir de tu zona de confort y decir ok yo puedo hacer esto me voy a probar a mí mismo y me voy a probar a cualquier persona que yo puedo hacer esto no para eso perdón chicos que me entró una llamada quería hacer rápido este live lamentablemente no voy a poder seguir hablando estoy afuera esperando a mi hijo que salga del colegio pero sí quería dejar eso en claro la gente nos está preguntando la gente está como que con miedo con dudas con qué va a pasar ahora qué es esto cómo lo manejamos mi gente no se asusten dios está con uno y dios nunca mueve y no permite que una hoja de un árbol se caiga sin su voluntad sin saber qué es lo que va a pasar él tiene todo en control cuando tú vienes y simplemente tú sigues preocupado preocupada por lo que tú vas a lograr la vida sigue y uno hay que seguir con ella uno hay que seguir avanzando no hay que no hay que quedarse uno atorado o como les digo dejar que el miedo nos nos controle también a veces la los medios de comunicación no influyen mucho y juega mucho con la mente desconecten se mi gente de esto únicamente se preocupó únicamente preocúpense por lo que ustedes tienen que seguir haciendo por el diario vivir por su lucha por a dónde quieren llegar sus metas no cambian sus objetivos no cambian sus sueños no van a cambiar o van a permitir que esto les afecte no en realidad no tú vas a permitir o tú vas a no permitir que esto te afecte simplemente puedes más bien buscarle el lado positivo buscarle como que darle la vuelta y a agarrarlo para para trabajarlo tú a tu favor no eso era el mensaje que quería hacerle no se va a ver afectado ni su cuenta de amazon ni su negocio ni el comercio electrónico ni nada de esto y el negocio de amazon sigue si tú quieres empezar a vender en amazon tú vas a empezar a vender sin ningún problema todos cualquier obstáculo o situación que se te presentaba antes se te va a seguir presentando igual simplemente tienes que trabajar y ver y buscarle solución así de simple y como les digo no dejen que esto les afecte no dejen que que se convierta en su diario vivir y en que esto no preocúpense por dónde ustedes quieren llegar el camino al éxito su camino al éxito sigue ahí no cambió por el nuevo presidente electo o no por quien fue electo o no fue electo eso no cambió tus problemas siguen tu situación sigue tus soluciones están ahí sólo tienes que encontrarlas no tu lucha diaria sigue nuestra lucha diaria sigue así que hay que seguir uno luchando hay que seguir uno buscando soluciones y no dejarse atormentar por esto no dejar no dejar que que como les digo los medios de comunicación influyan en ti o tengan esa ese poder de meterte en miedo de meterte en pánico no gente tranquilos dios está con uno y tú eres el único vuelvo y lo repito tú eres el único que forma que diseña y que construye la vida que tú quieres vivir tu futuro tu presente tu destino tú lo eliges tú lo construyes y sólo tú tienes el derecho perdón de permitirte a ti dejarte controlar por el miedo o tú controlar el miedo y usarlo a tu favor así que mi gente no amazon sigue lo mismo sigue quieres empezar a vender empieza a vender ya saben que siempre estamos aquí rocio y yo para ayudarles simplemente estoy contestando esta pregunta que nos han hecho que nos han hecho muy constantemente y quería contestarla con un vídeo como lo he hecho con cualquier otra pregunta no porque si no simplemente vimos que mucha gente está así como que qué va a pasar ahora no mi gente tampoco si tranquilos la situación de cada persona sigue igual esto como les digo no tienen que dejar ustedes que nos afecte simplemente hay que seguir adelante siempre hay que ver hacia adelante y tratar de trabajar unidos el uno al otro respetando al prójimo no no porque tú no pienses igual que otra persona te vas a enojar con esa persona o vas a venir y vas a insultarla no nada de eso recuerden 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 que el odio y la violencia se combate con amor con respeto no y bueno nada espero que este mensaje les haya ayudado de poquito quisiera seguir hablando ustedes saben que me gusta hablar media vez me meto en el tema y me apasiona pero ya me tengo que ir tengo que entrar aquí ay mi gente me sigue dando las llamadas así que lo siento tal vez haga otro live más tardecito así un poquito más a fondo y nada mi gente Dios los bendiga sigan adelante su vida sigue el éxito sigue y con Dios de la mano ya saben que todo sale bien Dios los bendiga los quiero mucho chao